Mañana se estará cumpliendo un año de una explosión, recordarán ustedes, en un apartamento de un edificio ubicado en el barrio Villa Viarritz. La investigación sigue su curso, mientras que los vecinos señalan a un responsable. A un año de la explosión de uno de los apartamentos, el edificio ubicado sobre las calles Leyenda Patria e Hidalgos en Villa Viarritz, la incertidumbre sigue rondando en el aire. La investigación, que fue archivada y luego retomada, es llevada adelante por la fiscal Silvia Pérez, que continúa analizando pericias, pero sin encontrar la respuesta al porqué de la situación. Lo primero que se supo fue que el edificio no contaba con la habilitación de bomberos. Desde Fiscalía indicaron a BTV Noticias que los pasos a seguir son muy complejos, aunque la pericia de bomberos en primera instancia fue contundente. Según los técnicos de la Dirección Nacional de Bomberos, la explosión fue un hecho accidental, relacionado con la fuga de gas natural a causa de la desconexión de la manguera que conectaba la válvula de paso con la NAFE. Este análisis fue lo que llevó a la fiscal Sabrina Flores a archivar la investigación a 40 días de su comienzo. Luego de los reclamos de las víctimas, la investigación fue retomada y pasó a estar a cargo de la fiscal Pérez. Según informó el diario El País y confirmó BTV Noticias con fuentes del caso, los vecinos, además de pedir una respuesta, señalan a Montevideo Gas como el responsable, pero aclaran que se trataría de un delito sin intención. Sobre esto no hay una oposición clara, ya que la investigación apunta directamente a explicar por qué sucedió la explosión y no señala a nada ni a nadie como supuesto responsable.